En cumplimiento del prospecto y del contrato vigente con los tenedores que adhirieron voluntariamente al canje de deuda en el periodo 2005-2010, ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos bajo ley extranjera por el equivalente 832 millones de dólares, de los cuales 539 millones de dólares fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Bank of New York Mellon, Boni, en el Banco Central de la República Argentina. Más los vencimientos que el día de la fecha surgen en pesos, el pago realizado hoy supera los 1.000 millones de dólares. El día lunes 23 de junio, habida cuenta de la proximidad del día de pago de los vencimientos, se solicitó al juez Griesa un pedido de suspensión State de su fallo que posibilitara un diálogo de buena fe en condiciones equitativas, justas y legales. La solicitud fue reiterada en el día de la fecha. La ejecución del pago en tiempo y forma para cumplir regularmente nuestras obligaciones emergentes del prospecto y sus contratos respectivos, implica advertir que si alguien dispusiera de los fondos depositados en la cuenta del fiduciario, afectaría los derechos de sus verdaderos dueños, que no son otros que los tenedores adheridos voluntariamente al canje y constituiría una grave alteración a las condiciones fijadas en el prospecto, implicando desde una apropiación indebida de fondos de terceros, desbaratamiento de derechos acordados, incumplimiento de la responsabilidad contractual y otras tipologías que podrían configurarse. El hecho de que el prospecto haya establecido una prórroga de jurisdicción en favor de la legislación norteamericana, no implica la aceptación de actos jurisdiccionales de cumplimiento imposible, máxime teniendo en cuenta que el fallo vulnera el principio de inmunidad soberana vigente en ese país como norma de jerarquía institucional superior e interpreta, además en forma antojadiza y absurda, el principio de pari-pasu. Acatar una sentencia no puede exigir el incumplimiento de las obligaciones asumidas. Cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una acción violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional que prohíbe la coerción a otros Estados en virtud de la igualdad soberana, cláusula que también rige en los Estados Unidos. La República Argentina cumplirá sus obligaciones, pagará su deuda, honrará sus compromisos como lo viene haciendo para terminar con el artilugio de considerar una decisión judicial absurda con efectos sistémicos a nivel internacional como un default técnico que constituye solo un modo sofisticado de intentar ponernos de rodillas ante usureros de carácter global. La República Argentina reafirma su compromiso de honrar sus deudas con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal.